Niños vamos a jugar y este verso a cantar Niños vamos a jugar y este verso a cantar Por aquí, por allá, una vuelta y ya está Yo soy el jardinero y traigo una flor Yo soy el jardinero y traigo una flor Por aquí, por allá, una vuelta y ya está Por aquí, por allá, una vuelta y ya está Yo soy la costurera y manejo bien la boca Yo soy la costurera y manejo bien la boca Por aquí, por allá, una vuelta y ya está Por aquí, por allá, una vuelta y ya está Yo soy el panadero y traigo rico pan Yo soy el panadero y traigo rico pan Por aquí, por allá, una vuelta y ya está Por aquí, por allá, una vuelta y ya está Yo soy el panadero y manejo bien la boca Yo soy la lavandera y traigo un buen jabón Por aquí, por allá, una vuelta y ya está Por aquí, por allá, una vuelta y ya está Yo soy el carbonero y traigo buen carbón Yo soy el carbonero y traigo buen carbón Por aquí, por allá, una vuelta y ya está Por aquí, por allá, una vuelta y ya está Se acabó ya el recreo y nos vamos a estudiar Se acabó ya el recreo y nos vamos a estudiar Por aquí, por allá, una vuelta y ya está Por aquí, por allá, una vuelta y ya está